Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Segundos apenas, mis amigos, para lo que será la quinta competencia del programa. Es un reclamo de 6.250 dólares para caballos de 3 y más años de la distancia, una milla de 16.700 metros. Es la antesala al Rainbow Six de esta tarde. Va a entrar Regal Force. Cuando lo haga, será la partida. Entró Regal Force. Atención, segundos apenas. Arrancan los competidores. La largada es bastante pareja en esta quinta competencia de la tarde. Salta el 1. Doble view del Lou Concierto a tomar el primer lugar. Ataca por el centro. King Power se acomoda en el segundo. En el tercero entre los dos aparece Bronze God. En el cuarto viene apareciendo por la parte central de la cancha. Midnight on Broadway. Luego se viene apareciendo por la parte interna Diplomatic Shaft junto al número 6. Un explainer. Más atrás aparece el 10, Regal Force. Junto al número 8, Whisky Shinner. Y se quedó el 3, Jodie Somerset. En la última colocación. El 1. Doble view del Lou Concierto. En 23.4. Se está en punta. En el segundo, a cuerpo y medio, aparece King Power. En el tercero, Bronze God. Se abre Sayas. Y va a buscar la carrera. En el cuarto, Midnight on Broadway. En el quinto, intenta meterse un explainer por la parte central de la cancha junto a Diplomatic Shaft. Más atrás trata de mejorar por la parte externa. Número 10, Regal Force. Y se quedó el 8, Whisky Shinner. En los últimos lugares. Está en punta. El 1. Doble view del Lou Concierto. King Power lo va a buscar. Trata de presionarlo por la parte externa. En el tercero, Bronze God. En el cuarto, intenta mejorar por la parte central de la cancha. Midnight on Broadway. Junto a un explainer que viene pasando el cuarto en 47.4 para la media milla. Los demás vienen bastante lejos. King Power desplaza por la parte central de la cancha. Que se resiste por dentro. Doble view del Lou Concierto. Y Bronze God se une a la pelea. Desde el cuarto, trata de meterse un explainer en la pelea. Dominando King Power por dentro. Doble view del Lou Concierto. No cede. Y en el tercero, por fuera, Bronze God. Están peleando el primer lugar. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrimpar. 1-2. Se vuelve a la punta el número uno. Doble view del Lou Concierto. Por fuera, Bronze God. Y por el centro, el ejemplar King Power. Cuando ingresan ya a la recta. Dominando por fuera, el ejemplar. Bronze God insiste. Doble view del Lou Concierto. Por dentro. Por fuera, Bronze God toma el primer lugar. Saca pescueso. Doble view del Lou Concierto. No se rinde. Sigue segundo. Pero que va. Les gana el dos. El pupilo de Jorge Navarro. Ganó Bronze God. Segundo, doble view del Lou Concierto. Tercero, King Power. Cuarto, pero no explainer. Doble view del Lou Concierto. Cafá pescueso. Datumino. Señor petista. Hoy o loWatch. Sonido del alma poses en un nou satisfactor. Sonido delabyrinth. Sonido delCAre, urbata.